Si, ya nada es como antes si quisiera volver atrás, esto dice así Pienso, no encuentro las soluciones, que soy prisionero en mi propia prisión Entre rejas y puertas y demás problemas, aunque el juego no es el mismo, siguen igual sus sistemas Miro atrás, refleja un niño problema, ahora con 20, mañana con 20 y tantos Bienvenidos a mi mundo, mi tierra de desencanto Sigo y miro hacia ZC, es que la moneda Yankee hoy nos tiene a su merced Con esta vienen sus cambios y también su maldición, drogas, alcoholismo y su prostitución Si, especial dedicación, free shop, los odio con todo mi corazón 2011, junto a Team Record, Airean MC Te pase